bueno mi gente chévere y bacano bacano y chévere gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que me están brindando de toda parte del mundo suscríbanse a mi canal si no lo han hecho para que youtube le notifique cada vez que nosotros colgamos un vídeo a esta hermosa comunidad recuerden prácticamente compartir este vídeo con todos sus amigos para que lleguemos a un público más amplio del like a este vídeo para que nuestro contenido se destaque más lo cual mi gente sin más preámbulo en estas últimas horas el movimiento urbano se ha prendido de muy mala manera tras santiago matías revelar lo que la gente no sabía de rochi rd y la canción ella no es tuya resulta de que en estos últimos días rochi rd y santiago matías se han mantenido en un tú me dice y yo te digo rochi le ha tirado fuertemente a santiago en su cuenta de instagram le ha dicho de todo alofo que ha subido diversas fotografías donde también lo ha puesto claro resulta de que en el día de hoy alofo que se fue a lo personal con rochi rd y le entró con todo a dicho artista tras dicho artista en un momento determinado burlarse de alofo que santiago matías revela de donde rochi tiene todo es oyentes en sport y fai yo se lo voy a explicar ahora para que ustedes sepan porque rochi rd tiene todo es oyentes en sport y fai y está pegado mundialmente con esta canción de ella no es tuya que tiene uno view pesado en la plataforma de youtube sport y fai y diversas plataformas resulta de que restituyo trabaja con el alfa el jefe en el ámbito de la distribución y también hace varios vídeos musicales para el alfa bajo el sello el jefe records resulta de que restituyo tiene mucho tiempo trabajando con el alfa y adquiriendo conocimiento ya que el alfa es un artista que tiene mucho conocimiento a nivel digital y tiene muchas conexiones a nivel de plataformas digitales resulta de que restituyo según alofo que cogió todas estas conexiones que tiene el alfa y se le aplicó a la canción de ella no es tuya rimis como así hd las conexiones resulta de que esta canción de ella no es tuya tiene unas conexiones muy bien ya que a nivel digital a nivel de sport y fai la canción está metida en todos los playlists en los playlists más importantes de la música urbana está metida esta canción de ella no es tuya cuál es la función de los playlists los playlists le dan fuerza a las canciones a nivel de oyente a nivel de streaming porque ustedes saben que cuando uno está manejando no busco un playlists un ejemplo de reggaeton en ese playlists de reggaeton se encuentra la canción de ella no es tuya un ejemplo en la posición número 2 uno escucha la canción uno coño que dura está esta canción y uno lo escucha y se divierte y le da a guardar a la canción cada playlist que uno ponga en uno de denbow aparece la canción de ella no es tuya en uno de trap así sucesivamente porque esta canción está metida en todos los playlists más importantes de la música urbana por eso dicha canción cuenta con más de 43 millones de reproducciones en la plataforma de sport y fai con más de 43 millones de streaming en youtube tiene cincuenta y pico de millones y en muchas plataformas más y por eso esta canción ha tenido mucho oyente mucho streaming porque le han hecho un trabajo a nivel de inversión muy bien ya que la canción está siendo distribuida por sony music rochi y rectitud hicieron un contrato donde le dieron prácticamente el más de la sony para que sony distribuyera esta canción santiago se enojó de muy mala manera y dijo de que esta canción ha tenido éxito a nivel mundial porque prácticamente es gracia a el alfa el jefe porque todas las conexiones que tiene el alfa la tienes rectitud que se le aplicó a esta canción pueden buscar el live de santiago matías donde éste se fue tanto a lo personal de que dijo de que roche rede cayó preso en la victoria fue por vaina de fide punto que no fue por el caso de droga ni nada de eso fue por fide punto que dicho artista cayó en prisión supuestamente santiago matías santiago subió diversas fotografías en su cuenta de instagram donde se la dejó caer de muy mala manera a rochi la máxima antes de éste realizar el like subió lo siguiente te quiero rochi r de nada personal dale la gracia a el alfa tu jefe por tu pegada global es decir de la gracia del alfa porque las conexiones que tenía el alfa le está aplicando tu equipo de trabajo contigo por eso tú estás donde estás hoy en día copiando las conexiones y aprendiendo del negocio ya que prácticamente santiago matías se la dejó caer fea en el día de hoy a rochi r de subió otra publicación antes de éste hacer el like para su cuenta de youtube que dice así vamos a invocar a candelier rochi r d y subió esta otra fotografía donde se observa santiago matías cristian casa blanca y éste le puso lo siguiente ya ustedes saben quién es el enemigo interno que tiene el alfa ejecute ya mismo es decir todos nosotros sabemos el enemigo interno que tiene el alfa que es rochi r de que está armando una campaña en contra de el alfa y por eso él dice yo ejecute yo mismo lo de ese más caray para que éste no quiera coger todos los méritos que está cogiendo ahora mismo actualmente también santiago habló de lo que es la canción mi contacto rimis que viene con anuel y diversos artistas más éste revela de que a los artistas internacionales están utilizando a rochi r d como un condón es decir lo están utilizando para poder tener un beef con el alfa así sucesivamente pero vía de él que ahora le están dando la oportunidad y todos los artistas internacionales le están copiando porque tienen problemas con el alfa dice foque porque anuel no te tiró cuando no tenía problemas con el alfa es decir en cualquier momento se arregla esa enemistad que tiene alfa con anuel y a ti te votan te utilizaron como un condón para sonar aquí en república dominicana también foque habló en ese vídeo live de la amistad que tiene rochi con my tagwell que fue gracias a king daddy que rochi r de supuestamente santiago matías tuvo esta conexión con my tagwell fue que king daddy el manejador de químico actualmente hizo prácticamente como le digo el acercamiento entre my tagwell y rochi para que ambos se conocieran así sucesivamente después que king daddy le enseñó a my tagwell a rochi r de rochi r de estableció una amistad con my tagwell y le dio banda a king daddy prácticamente king daddy le escribe y rochi lo actualmente lo deja en visto algo muy personal que santiago matías soltó todas estas informaciones en el día de hoy en contra de rochi r de que ustedes opinan señores acerca de todo esto en realidad mi punto de vista señores le voy a ser sincero en este vídeo lo que pasa con rochi r de que rochi está muy disparado a nivel digital que prácticamente el equipo del alfa señores y muchas personas más que han visto el negocio tan en para con roche r de porque rochi ya adquirió la coné internacional para él volverse internacional y lo está haciendo en realidad y a lo altita ver el mismo alfa que el que sabe de la música va a evaluar la vaina así rochi se le está acercando a el alfa el jefe a nivel de número en el por y fai aunque sea con esta canción pero se le está acercando a el alfa por eso viene ya de una vez que soltan una vaina y están intimidando al loco porque saben de que ya él conoció del negocio no él su distribuidor conexiones del negocio bien que ya tiene todos los contatos para ser su artista internacional cuál es su distribuidor retituyó prácticamente que está apostando todo lo está apostando a rochi r de nada mi gente que ustedes opinan acerca de esto si ustedes no han visto el vídeo live de santiago matía lo pueden buscar en youtube live de santiago matía live donde le entra con todo a rocher de que ahí van a ver prácticamente todo lo que éste le dijo a rochi por si no entendieron nada de lo que dije en este vídeo lo ven ahí y van a entender todo lo que dije en este vídeo suscríbanse a mi canal activen la campanita de notificaciones y ah